Hola, hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla porque ustedes saben que se lo merecen. Yo soy Malú y es un gusto tenerlos por acá el día de hoy. En este video hablaremos sobre una noticia muy importante para aquellos estudiantes y trabajadores internacionales que quieran venir a Canadá. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal haciendo clic en el botón de suscribirte y activando la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo cada semana. Ahora sí, la noticia es que se ha incrementado el salario mínimo en British Columbia y ahora British Columbia pasa a ser la segunda provincia con salario más alto en todo Canadá después de Nunavut, donde el salario mínimo por hora es de 16 dólares. El primero de junio del 2021, British Columbia hizo efectivo un cambio en el Minimum Hourly Wage, es decir, en el salario mínimo por hora. Este aumento ya se ha planificado hace varios años. Así, el gobierno anunció un aumento anual cada primero de junio desde el año 2018, donde en ese entonces el salario mínimo por hora era de 11 dólares y 35 centavos. Así, al primero de junio de este año del 2021, el salario mínimo por hora en British Columbia es de 15 dólares y 20 centavos, lo que quiere decir que el salario pasó de 11.35 a 15.20 en solo tres años. Esta nueva tarifa también se aplica a los meseros de licores, para quienes históricamente el salario mínimo siempre ha sido el más bajo, debido a que esos trabajadores dependían de las propinas para compensar la diferencia. A continuación, les voy a insertar una foto donde podrán ver cómo el salario mínimo en British Columbia ha ido aumentando a través de los años. Chicos, también les voy a dejar en la cajita de descripción el link donde podrán ver el salario mínimo por hora en cada una de las provincias alrededor de Canadá. Y así, también pueden considerar este dato que es muy importante al momento de elegir a qué provincia venir a estudiar o a trabajar a Canadá. Ahora, con esta nueva actualización, les voy a decir cuánto ganaría una persona si recibe el salario mínimo en British Columbia. El escenario número uno es si una persona trabaja part-time. Para una persona que trabaja part-time, le corresponde trabajar como máximo 20 horas por semana. En este caso, sería 20 horas por semana por 15.20 dólares la hora por cuatro semanas que tiene un mes. Esa persona ganaría 1,216 dólares al mes y quitando impuestos, digamos que recibe en promedio 1,000 dólares al mes. En promedio, una persona gasta 1,000 dólares al mes entre renta, comida y transporte. Y se puede decir que si una persona trabaja part-time, sí le alcanza para cubrir al mínimo los gastos básicos mensuales. Ahora, el escenario número dos es si una persona trabaja full-time. Para una persona que trabaja full-time, le corresponde trabajar 40 horas semanales. Entonces, 40 horas semanales por 15.20 dólares la hora por cuatro semanas que tiene un mes, esa persona ganaría 2,432 dólares. Y si le quitamos los impuestos, podríamos decir que esa persona recibe 2,200 dólares al mes. Lo que quiere decir que claro que le alcanza para cubrir al mínimo los gastos básicos mensuales y hasta le sobra. Muchas personas me preguntan si es que se puede sobrevivir en Canadá ganando lo mínimo. Y ya les he dado el ejemplo. Si trabajas part-time y recibes 1,000 dólares mensuales, te alcanza para cubrir los gastos básicos que son renta, comida y transporte. Nada más. Y claramente, si trabajas full-time, también te alcanza y te sobra dinero. Recuerden, chicos, que si están trabajando bajo un contrato donde el salario ya es fijo y se ha llegado a un acuerdo con el empleador, este salario mínimo ya no aplica. Voy a dar un ejemplo. Si te han contratado con un salario de 17 dólares la hora, lógicamente te van a pagar 17 la hora, no 15.20. A eso me refiero. En mi caso, yo gano el mínimo en el lugar donde trabajo. Lo que quiere decir que ahora voy a ganar más. Yo he ganado 14.60 dólares durante todo este último año y ahora voy a recibir 15.20 cada hora de trabajo que yo haga. Y bueno, chicos, eso es todo por el video de hoy. Si aún no decides a qué provincia venir a estudiar o a trabajar a Canadá, te recomiendo que veas este tipo de datos que también son importantes, como el salario mínimo en la provincia y la tasa de desempleo en la provincia. Como repito, British Columbia ahora es la segunda provincia en Canadá con el salario más alto, después de Nunavut, donde el salario es de 16 dólares la hora. No olvides darle like al video y suscribirte para que no te pierdas el video de la otra semana. Cualquier duda o consulta, déjamelo saber en los comentarios y yo haré lo mejor para responderte. Te mando un gran abrazo y muchas buenas vibras. Ya nos vemos en el próximo video. Adiós.